Floricanto presenta El ejido superior del monasterio de Drovich En el año de 1939 el ejército ruso comunista invadió su ciudad El padre severiano se le presentó la oportunidad de ponerse a salvo Sin embargo, fiel a su misión permaneció junto a sus fieles En 1941 se le arrestó y trasladó a prisión Al tomar la ciudad las tropas alemanas nazis encontraron las cárceles vacías Los presos habían sido asesinados Su cuerpo fue encontrado meses después en una mazmorra El padre Joaquín nació en 1896 Ingresó en el seminario diosesano y recibió la ordenación sacerdotal en 1921 Años después ingresó en la orden basiliana de San Josafat En 1932 se ingresó en la comunidad del monasterio de Liv Y al invadir las tropas soviéticas su poblado Fue detenido junto al padre severiano Los nazis encontraron su cuerpo lleno de hematomas Con signos de haber padecido tormentos Fue beatificado por el papa San Juan Pablo II El 27 de junio del año 2001 Flor y canto Santa María Reina de la Paz Con signos de popularitive nuev Thursday ают marque para las nuevas tecnologías La Granación de Sailor Comerante Êx.com Contro Comerante Comerante